De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos con un poquito de viento ¡Ay, qué rico, qué rico! ¿No es cierto? Así que bueno, el pelito vuela Que vuelen con los ayunos Todas estas cosas negativas que tenemos ahí Vamos adelante, sí, bien Gracias Señor por estar Ah, comenzando, comenzando Ya este ¿Qué es esta cuarema? Yo le dije que con esta Con este paisaje lindo Que el Señor nos regala Acá Así que hermanos queridos Vamos a ver qué nos dice esta palabra de Dios Ya en Romanos 8, 28 Que en paz descanse Padre Harry lo tenía Muy, muy clarito Y decía Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos Que lo aman Que han sido llamados De acuerdo con su propósito Palabra de Dios Todas las cosas cooperan Para el bien de los que aman al Señor Todo en mano querido No solo las alegrías No solo las cosas buenas Las cosas que nos pasan Que no hay problema Sino que también los problemas Nos ayudan a crecer Nos ayudan a ir fortaleciéndonos Hermanos queridos Se lo entregamos a él Y le pedimos ayuda Por lo tanto Vamos saliendo adelante Ya Es un motivo de crecimiento Ya Así que hermanos queridos Nada de desesperarnos Con los problemas Con las enfermedades Con las angustias Nada Ya sabemos que esos ayunos Que vamos teniendo Se los vamos entregando Al Señor Bueno Y veamos qué nos va a tocar hoy día Que estamos empezando Tenemos esta tremenda lista Ah, que esperemos Que a fin de mes Esta mochila Ya ayunar No nos cuesta tanto Porque vemos la maravilla Que es De las consecuencias Cómo vamos mejorando Y hoy día No sé Si te tocará a ti A mí A nadie A lo mejor esto Lo enojo ¿Quién se enoja? ¿Qué es lo que eso? Hermanitos queridos Lo enojo Le pedimos a Jesús Que me dé paciencia En el enojo Nos enojamos Porque no tenemos paciencia Porque queremos Todo al tiro Y algún problema Y hoy Cómo es posible Y la cara Un día le decía Un hermano Y yo le decía ¿Para qué te enojas? Si no estoy enojada Entonces yo la miré Le dije Anda a decir eso mismo Frente al espejo ¿Ya? Y vamos a ver Si es cierto Si es cierto O no es cierto Entonces hermanitos ¿De qué sirve enojarnos? Al enojarme ¿Se soluciona el problema? Al enojarme ¿Se acabó? Por lo que me estoy enojando Sigue Sigue Y yo tengo dos Eso sigue Por el cual yo me enojo Sigue ¿Y qué pasa después? Tengo el problema Del enojo De la rabia ¿Verdad? Así que hermanos queridos Digamos allá Señor, Señor Ayúdame Hoy día A tener más paciencia Y a enojarme Cada día Menos El blanco Y el azul Se tejen En tu alma Señora Y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona De esta tierra Donde brilla El sol Condúcenos Como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco Y el azul Se tejen En tu alma Señora Y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona Patrona De esta tierra Donde brilla El sol Condúcenos Como pueblo Hasta el Señor De esta tierra De la Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor La Candelaria 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 La Candelaria